Gracias mis hermanos, Dios me los bendiga mis hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes ahí donde se encuentren, que la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde todo su ser, verdad vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad, este gran privilegio, este gran privilegio que el Señor nos permite en esta preciosa madrugada de estar delante de su presencia, verdad para mí es un privilegio mis hermanos, esperando de que les sirva de bendición a través de cómo nos usa el Señor para fortalecerlo, para ayudarnos, para seguir adelante cada día así es que vaya preparando ahí mis hermanos, ahí donde usted se encuentra, vamos a estar entrándonos en el Salmo 81, versículo 14, versículo 13 perdón, versículo 13 y 14 Amén mis hermanos, ahí es que vamos a hacer una oración Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso aquí estamos Señor Jesús, aleluya en esta preciosa madrugada que tú nos regalas Señor por tu misericordia, por tu puro amor Señor Jesús, aleluya que los tienes a nosotros Señor hoy te damos toda la gloria, te damos toda la honra Padre, bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones Padre, aleluya que con todo nuestro ser Señor Jesús, con todo nuestro agradecimiento, estemos delante de tu presencia Padre Santo en esta madrugada Señor Jesús con todo nuestro empeño Padre Santo, aleluya con todo Señor Jesús, nuestro ser Padre Santo para poder glorificarte, poder honrarte Padre Santo, aleluya a través de todo lo que estemos haciendo Señor Jesús, a través de tu palabra Señor Jesús, aleluya que la podamos recibir con reverencia Padre Santo, aleluya, danos corazón para poder entender, para poder Señor Jesús, aleluya recibir Padre Santo, este alimento espiritual Señor, lo mismo con los que han de estar cantando Padre Santo, aleluya tu palabra, tu palabra misma Señor Jesús, a través de los cantos que nos sirvan de regocijo Padre Santo, aleluya y de motivación para seguir adelante Señor Jesús, muchas gracias y a tu nombre sea toda la gloria y sea toda la honra Padre, ilumina Señor Jesús, aleluya mi ser Señor para poder Dios mío exponer tu palabra Padre, toma control Señor Jesús, aleluya Dios mío de todo mi ser Señor, en el nombre de Jesús te lo pido todo, gracias Santo, muchas gracias. Amén mis hermanos, bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor, aquí tenemos unos versículos bien preciosos en el Salmo 81, donde nos dice de esta manera, oh si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera Israel andado, en una nada habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano sobre sus adversarios, bueno, mis hermanos ya sabemos la historia, verdad, del pueblo de Israel, de qué manera ellos hermano, se comportaron verdad, lamentablemente, la historia nos dice mis hermanos de que fue un fracaso su comportamiento delante del Señor, es grave mis hermanos, uno siempre espera de que cuando se reciben favores hermanos, eso es lo que se espera normalmente, me entiende, ya cuando se trata de las cosas del Señor, pues debe de ser mucho más hermano, esa responsabilidad que nosotros tenemos hermano, vea, cuando recibimos bendiciones de parte del Señor, y en esta ocasión mis hermanos, yo le he titulado la enseñanza de esta mañana, la importancia que tiene el oír hermano, la importancia que tiene el oír al Señor, ese es el título que lleva esta enseñanza, bueno, ya sabemos hermano, como el Señor, por ejemplo, dice que esperaba hermano, entre los pueblos que llevaran buen fruto y no lo llevaron, llevaron, dice uvas silvestres, verdad, él esperaba un fruto abundante hermano, de justicia, de misericordia, de amor, verdad, cosa que no hubo en ellos, con excepción de algunos siempre, me entiende, pero lo normal es que no fue así, bueno, ahora bien, la escritura nos dice de que el mismo Señor, mis hermanos, ya estando presente, verdad, en Jerusalén, dice que él, un día vino hermano, y clamó, dice, el Señor, se expresó hermano, con estas palabras diciendo, Jerusalén, Jerusalén, verdad, que matas, dice, a los profetas, dice, y todos los que son enviados a ti, cuántas veces, dice, te quise juntar, dice, como, como la gallina junta sus polluelos, dice, debajo de sus alas, y no quisiste, le estaba reclamando el Señor, hermano, al pueblo de Israel, verdad, que él había hecho todo lo posible, hermano, para poderlo ayudar, enviándole profetas, dice, de día, de noche, en la madrugada, todo tiempo, mi hermano, para estorbarle, para ayudarlo, y pues eso también, hermano, de alguna manera, es lo que nos sucede en estos tiempos, también a nosotros, a través, hermano, de la palabra del Señor, que siempre buscamos, hermano, estorbarle al pueblo, para que así podamos caminar, podamos seguir adelante, para que no haya tropiezo en nuestro caminar, y nadie se quede, mis hermanos, me haces el, el fin, incluso la escritura dice que por eso debemos de tener, dice, en estima, dice, los que nos presiden, los que nos predican, dice, por esta causa, hermano, porque ellos son los que siempre los están dando palabras, hermano, de ánimo, palabras de refrigerio, para que nosotros, hermano, los edifiquemos, para que nosotros sigamos adelante, mis hermanos, en este caminar, bueno, vamos a entrar a la palabra, hermano, y nos dice aquí la palabra del Señor, vea de qué manera, hermano, acá el Señor se expresa, con signo de admiración, o dice, si me hubiera oído, dice, mi pueblo, si en mis caminos, dice, hubiera Israel, dice, andad, en una nada, dice, habría yo, dice, derribado sus enemigos, hermanos, y vuelto mi mano sobre sus adversarios, pero eso, lamentablemente, mi hermano, no sucedió, todo lo contrario, hermano, el Señor era el que motivaba a estos pueblos, hermano, que fueran en contra de Israel, ¿por qué motivos, hermano?, pues, por el motivo de que nunca lo oyó, lo ignoró, mis hermanos, al Señor, ignoró la palabra del Señor, sabemos que ignorar la palabra del Señor, hermano, es ignorar a Dios, ¿por qué?, porque sabemos nosotros que la palabra del Señor es directamente, la voluntad de Dios, lo que Él quiere que nosotros hagamos, por eso mismo, incluso dice la palabra del Señor, que el que ignora la palabra, dice, no lo ignora a uno, hermano, sino que es a Dios, dice, así es que acá, hermano, con signos de admiración, de exclamación, perdón, dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos, dice, hubiera andado Israel, que tremendo, hermano, no lo oyó, no puso importancia, ignoró, hermano, la palabra del Señor, aquel pueblo, era un pueblo de duro serviz, como todos nosotros sabemos, hubo necesidad, incluso, dice la Escritura, hermano, de que sus profetas, hermano, les puso, dice, frente de fiesto, hermano, o sea, fuentes también, para que pudieran hacer el trabajo, porque todos ellos tenían miedo, hermano, ir a la casa de Israel, a predicar la palabra del Señor, porque ya sabían el vituperio, hermano, que iban a llevar ellos, ¿verdad?, porque este pueblo era rebelde, hermano, en gran manera, ya sabemos la historia, hasta al mismo, Moisés, dice que lo querían hasta pedrear, hermano, pero, cuando vemos nosotros, hermano, la historia, a dónde fueron a dar, por no oír a tiempo, por no tener un corazón, hermano, de poder tener agradecimiento para con Dios, viendo, pues, que todo lo que el Señor había hecho por ellos, hermano, haberlos sacado de la esclavitud, haberlos llevado por aquel desierto, hermano, el Señor se había puesto nombre, dice la Escritura, hermano, a través de todos estos hechos, de todos estos potentes hechos que Él había hecho en el desierto, hermano, y los llevó, dice, por el desierto, para ver qué era lo que tenían en su corazón, para bendecirlos, para ayudarlos, hermano, pero nunca pudieron sacar, como dice, lo bueno, de lo vil, dice que cada uno de nosotros tenemos, hermano, siempre hay algo bueno allí, dentro de nosotros, es imposible que el Señor nos haya hecho, hermano, sin tener virtudes nosotros, mis hermanos, y eso es lo que el Señor espera, que esas virtudes, eso bueno que haya, eso poco que haya en cada uno de nosotros, hermano, transformando totalmente el Señor, para beneficio nuestro, para bendición nuestra, para que podamos oír, hermano, por eso sé que el Señor mismo dijo que daría un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para poder, hermano, discernir, para poder, hermano, tener un corazón de sentimientos, un corazón que pueda ver, hermano, todas las cosas buenas que el Señor hace para con su pueblo, así es que el Señor lo que quería, hermano, era que hubiera un corazón, ¿verdad?, que hubieran oído la palabra del Señor, a eso se lamenta que el Señor, o si mi pueblo hubiera oído, dice, tan siquiera, dice Israel, dice, y si hubiera él, dice, andado en mis caminos, ¿verdad?, el Señor se lamentaba, hermano, de que este pueblo, este, nunca quiso caminar en sus caminos, nunca quiso oírlo, y encontramos, allá en el Salmo 137, nos dice la Escritura, de que todo este pueblo se encontraba allá, hermano, en Babilonia, junto a los ríos, dice, de Babilonia, ahí nos sentamos, dice, y aún llorábamos, acordándonos de Sion, acordándonos de las bendiciones, aleluya, que sin duda el Señor le regalaba, pero se estaban acordando tarde, mis hermanos, que lamentable es, y que lamentable será en aquel día, hermano, el que ponga en poco la palabra del Señor, y no la atienda, todo ese tiempo vendrá, hermano, donde se lamentará todo aquel que, que nunca le puso importancia a las cosas del Señor, y viene el día, hermano, en que le puede suceder, como este pueblo de Israel, el que allá se encontraba en Babilonia, sufriendo, hermano, hermano de los opresores, hermano, les pedían, dice, que cantaran himnos, hermano, de Jerusalén, y ellos decían, de que cómo iban a cantar himnos en, en tierra extraña, hermano, pero que aunque no, no cantaran, dice, verdad, que nuestro paladar se pegue, nuestra lengua, nuestro paladar, verdad, y que nuestro brazo también deje de existir, o sea, las fuerzas que nosotros, en otras palabras, tenemos, si no nos acordaremos de Sion, dice, como preferente asunto de alegría, sabemos, hermano, de qué manera el pueblo de Israel se gozaba con las fiestas, hermano, solemne, que tenía, de qué manera, hermano, era un continuo, como dicen, servicio que el pueblo de Israel tenía para con el Señor, y ahora lo vemos lamentándose, mis hermanos, allá en Babilonia, tarde, porque ya no había forma, hermano, como poder volver el tiempo atrás, y solamente estaban, hermano, allá, como dicen, sufriendo, incluso, dice la Escritura, que colgaron, hermano, sus arpas, dice, en los sauces, hermano, vea que tremendo, hasta sus, sus instrumentos andaban ellos, hermano, se llevaron algunos, y los vemos nosotros ahora sufriendo, pero el Señor sigue diciendo lo mismo, hermano, vea, no hubo corazón que guardasen, hermano, los mandamientos del Señor, no les importó, hermano, todo el bien que el Señor les había hecho, mucha gente, hermano, no sabe verdaderamente el bien que la palabra del Señor nos trae a manera que nosotros la obedecemos a través de que la palabra del Señor nosotros la ponemos en práctica, toda esa paz, hermano, de la que el Señor habla, porque habla, hermano, de que nosotros tendríamos una paz abundante como ríos, una justicia, hermano, como las ondas de la mar, dice, en abundancia, pero cómo va a llegar todas estas cosas, hermano, si no es a través de la obediencia, a través, hermano, del oír la palabra del Señor, a través de estar atento a esa palabra, hermano, que es lo que nos quiere decir el Señor, y el Señor que todo conoce, hermano, de todos aquellos que tienen hambre y se dice de justicia, aquellos que quieren mejorar, mis hermanos, sus caminos, aquellos que quieren, hermano, que verdaderamente la luz que es Cristo conozca, hermano, que sí hay propósito, que sí hay voluntad, que sí se quiere cambiar, hermano, dice la Escritura, que ellos serán saciados, dice la palabra del Señor, el Señor, hermano, cuando ve voluntad, Dios envía a sus discípulos, sus siervos, tenemos el ejemplo, hermano, de que allá al mismo desierto, hermano, Felipe fue enviado a llevarle la palabra al eunuco, porque el eunuco iba afanado, ahí, hermano, queriendo descubrir las Escrituras, para poder conocer un poco más, hermano, la voluntad del Señor, y Dios envió, dice a sus siervos, hermano, allá en el desierto, pero cuando se tiene voluntad, hermano, nos volvemos humildes, somos humildes, cuando queremos verdaderamente nosotros, este hombre no era cualquier hombre, este hombre de candace, hermano, era un hombre especial, como decimos aquí, hablando aún en el mundo, hermano, un hombre con dinero, un hombre que, que venía, dice, de adorar de Jerusalén, allá en su poco, hermano, conocimiento, era un hombre temeroso, pero sin realmente, hermano, conocer lo suficiente, acerca del Señor, y dice que, cuando se apareció, allá el siervo, hermano, le dijo, entiendes lo que lees, y él le dijo, ¿cómo entenderé, si no hubiese quien me explique? Tenemos que ser sinceros, nosotros, hermano, y cuando hay algo importante, algún tema, que nos llama la atención, que quisiéramos que el Señor nos descubra, vayamos pidiéndole al Señor, para que Él ilumine nuestra mente, y nos dé conocimiento, hermano, y si no, acerquémonos a un siervo del Señor, hermano, el cual, Dios usará, para beneficio, para bendición nuestra, para poder entender, hermano, y no batallar en nuestros pensamientos, porque yo platicaba precisamente, el día de ayer, mi hermano, con un hermano, muy querido, de parte de mí, de donde yo vengo, del ministerio, hace ya, como unos 25 años, que no, nos hemos juntado, nunca más, ya para, convivir, hermano, pero era con un hermano, de los que más convivían, verdad, y lamentablemente, hermano, lo digo, lamentablemente, porque, Él, no está tan edificado, hermano, como pensé yo, que no estaba, porque, muchas veces, el tiempo, no tiene nada que ver, mis hermanos, verdad, Él, pues ya tiene, más de 30 años, en el Evangelio, hermano, y vi que, que, tiene algunas fallas, muy graves, hermano, todavía, en Él, no, quise, decirle nada, por motivo, de que, lo que quería, era, pues platicar con Él, para, convivir, mis hermanos, por este medio, por teléfono, porque tenía, ya bastante tiempo, de no, comunicarme con Él, ni Él conmigo, y bueno, a lo que voy, hermano, es de que, seamos sinceros, busquemos, hermano, o tengamos, el anhelar, de mejorar, cada día, que tremendo, es, hermano, el ya no tener anhelo, o no pensar, de que nosotros, podemos ser mejores, en los caminos del Señor, vea, porque ya, cuando se acaba, eso, hermano, pues ya no hay esperanza, de que nosotros, vayamos creciendo, espiritualmente, pero mientras nosotros, tenemos ese anhelo, hermano, de que podemos ser mejores, lo vamos a ir logrando, ¿me entiendes? Vea, como a través, hermano, de ese reconocimiento, de examinarlo, a nosotros mismos, bueno, pero aquí, hermano, sigue diciendo, la palabra del Señor, en este versículo, hermano, precioso, ¿verdad? donde el Señor, pues, me ha motivado, hermano, predicar en esta madrugada, sigue diciendo, hermano, igual, como decimos, con signos de, verdad, de lamentación, oh, si mi pueblo, dice, si hubiera oído, mi pueblo, si hubiera, reconocido, tan siquiera, dice, su día, lo dijo en Jerusalén, el Señor, de lo que ellos tienen, enfrente, de lo que ellos oyen, de lo que ellos ven, cuántos, profetas, cuántos, eh, siervos, antiguamente, no desearon, dice ese día, dice, y no lo vieron, solamente, lo saborearon, lo creyeron, y así partieron, con el Señor, más dichoso, dice, lo que ustedes ven, los ojos, que ustedes tienen, para poder ver, dice, lo que ustedes ven, que era el mismo, hermano, y dichosos, también nosotros, mis hermanos, porque tenemos, la palabra del Señor, aquí vive y eficaz, dice, más penetrante, que toda espada, de dos filos, hermano, que penetra, hasta el alma, los tuétanos, la coyuntura, dice, y disierne, todos los pensamientos, del corazón, vea, de qué manera, hermano, nosotros, estamos al descubierto, de parte del Señor, el Señor, conoce, todas las cosas, hermano, y toda nuestra condición, espiritual, que nosotros tenemos, por eso, hermano, nosotros, debemos, de atender, mucho, la palabra del Señor, ¿por qué, mis hermanos? Porque ya sabemos, el poder, que ella tiene, como nos dice, la escritura, que es como martillo, dice allá, en Jeremías, hermano, vea, y nos habla, hermano, capítulo 23, de Jeremías, que es como martillo, como juego, dice, aleluya, dice, que es mi palabra, dice Jehová, y como martillo, que quebranta la peña, que tiene poder, hermano, para poder, irlo cambiando, a uno, por duro que sea, por duro que tenga, un corazón, hermano, el Señor, va haciendo la obra, poco a poco, poco a poco, a través de su palabra, hermano, ingerida, a través de su palabra, recibida, al Señor le agrada, que atendamos nosotros, esa palabra, hermano, que la pongamos por obra, esa es, la muestra, no hay otra forma, hermano, para mostrarle a Dios, de que si, estamos recibiendo, esa palabra, de que si, estamos oyendo, hermano, lo que el Señor, requiere de nosotros, lo que el Señor, nos envía, para nuestro, crecimiento espiritual, para que nosotros, lo edifiquemos, para que nosotros, lo corrijamos, mis hermanos, para que nosotros, la misma palabra, lo redargulla, como lo dice, en Timoteo, capítulo 3, de segunda, hermano, 16, ahí, dice que la palabra, del Señor, sirve para, redarguir, para corregir, para, preparar al hombre, de Dios, para toda buena obra, bueno, pero, se necesita, oír, hermano, poner oído, es poner atención, en otras palabras, poner cuidado, ser diligente, atender, hermano, con empeño, las cosas del Señor, eso es oír, ¿verdad? y cuando ya nosotros, hemos puesto, ese, oído, hermano, esa atención, vamos a sacarle, el jugo, por decirlo así, hermano, a lo que, Dios, quiere que nosotros, logremos, es para que nosotros, lo practiquemos, para que nosotros, hermano, nos dispongamos, necesitamos, nosotros saborear, hermano, los beneficios, de la palabra del Señor, pero, si nosotros, hermano, nos sacamos, ese, ese, como decimos, ese jugo, pues, no, no me da, de decir, otra palabra, hermano, no me viene, bueno, eh, no vamos a llegar, a ningún lado, pero, cuando nosotros, entendemos, hermano, la voluntad del Señor, eso nos da alegría, eso nos da gozo, hermano, dice que Pablo, en una ocasión, andaba predicando, la palabra del Señor, al pueblo de Israel, pero, aquellos, desecharon, la palabra del Señor, hermano, entonces, dice, me volveré, a los gentiles, y a ellos, les predicaré, y así lo hizo, hermano, y se los dijo, a los, gentiles, y dice, hermano, que ellos, se rogocijaban, que se gozaban, oír, hermano, de que ahora, la palabra del Señor, era enviada, para ellos, también, para que ellos, pudieran, alcanzar, su salud, y para eso, es enviar esta palabra, hermano, para que nosotros, alcancemos, esa salud, para que nosotros, alcancemos, hermano, como dicen, ese refrigerio, verdad, porque vendrá el día, hermano, vendrá la hora, el tiempo, se pasa, hermano, tan rápido, que nos quedamos, perplejos, mis hermanos, los días, ya no son iguales, como antes, pero por amor, dice a los escogidos, aún, dice a los días, serán acortados, dijo el Señor, y, por eso, nosotros, tenemos, hermano, que, poner oído, a la palabra del Señor, poner atención, a la palabra del Señor, poner cuidado, a la palabra del Señor, hermano, no ignorar, la palabra del Señor, tener voluntad, tener búsqueda, a mis hermanos, debe de darlos preocupación, por eso, la palabra del Señor, dice que nos ocupemos, de nuestra salvación, con temor y temblor, dice la escritura, para que nosotros, alcancemos, hermano, a sacar esos beneficios, esas bendiciones, hermano, que son muchas, las que la escritura, nos dice a nosotros, son miles, de bienaventuranzas, que el pueblo, tiene, hermano, cuando nosotros, atendemos, la palabra del Señor, pero si nosotros, la ignoramos, hermano, nada, va a poder hacer, el Señor, a favor nuestro, todo, tiene límites, no sé, si le ha pasado, a usted, mis hermanos, hasta con la familia, a veces, con nuestros hermanos, familia, hermanos, parientes, verdad, hasta, con los, con algún hermano, que esté, que haya pasado, algo también, y, y muchas veces, uno busca, reconciliarse, y hace, todo, el empeño, todo lo que la escritura, dice, cuanto nosotros, podamos, dice usted, de nuestra parte, que nos, arreglemos, hermano, entre nosotros, cuando hay, alguna falta, y, aún, con nuestros hijos, hermanos, ustedes, todas esas cosas, pero, pareciera, que para todo, hay un límite, hermano, se acaba, verdad, ya el, la búsqueda, de poder, como dicen, lograr estas cosas, cuando, vemos una, segunda persona, que no quiere, verdad, que no está interesado, hermano, de que, todas estas cosas, este, mejoren, pues, así es Dios, hermanos, de esa manera, también, trabaja Dios, Dios, habla, dice, de muchas maneras, al hombre, más el hombre, es el que no entiende, el hombre, que está viciado, hermano, muchas veces, entretenido, en los quehaceres, en la vida cotidiana, hermano, cosa, que la escritura, dice, que cada día, traerá su afán, hermano, y no debemos de preocuparnos, que traerá el día de mañana, si no estar nosotros, hermano, como dicen siempre, con esa mente, con ese reconocimiento, por eso, la escritura misma, nos dice a nosotros, que reduzcamos, hermano, nuestro pensamiento, a Dios únicamente, como lo dice allá, de otra manera, mi hermano, allá en Josué, capítulo 1, del 8 en delante, de que nada, hagamos nosotros, hermano, por nuestra cuenta, que nosotros, hermano, este libro, dice, no se aparte, dice, de vuestros ojos, de vuestro, quehacer, en otras palabras, que antes, dice, meditarás en él, de día y de noche, para ser, dice, conforme, dice, él está escrito, y entonces, harás, dice, prosperar tu camino, y todo te saldrá bien, hasta cuando, hasta que nosotros, hagamos conforme, a la voluntad del Señor, el pueblo de Israel, hermano, por cuanto él, desechó la palabra del Señor, y nunca, mejoró sus caminos, hermano, y nunca atendió la palabra del Señor, ahora estaba, hermano, comiendo, como dicen, de su propia vestidura, digo, de su propia vestidura, de lo que él se había vestido, de lo que él, hermano, había hecho, en otras palabras, y así es, ¿verdad? yo siempre he dicho, hermano, de que, la obediencia es retribuida, pero también, hermano, es castigado, la desobediencia, trae, también, su paga, mis hermanos, por eso, nosotros, debemos de, agarrar siempre, la mejor porción, como Marta, dice que, agarró la mejor porción, no es mi, estoy diciendo, bien, entonces, hermano, nosotros, tenemos que ser, de igual manera, buscar, hermano, las cosas de arriba, dice, y no poner la mirada, dice, en las cosas de abajo, hermano, sino en las de arriba, para que, así, hermano, nosotros, como dicen, vayamos, de aumento, en aumento, en aumento, mis hermanos, cada día, porque el Señor, no podrá hacer nada, mis hermanos, mientras nosotros, no salgan, mientras, dice, dice que, los, los, los ángeles, hermano, tomaron, dice a los, porque no vamos a poder hacer nada, dice, mientras ustedes, no salgan de acá, ¿verdad? El Señor, también, eso es lo que espera, hermano, aquel que está, en, sus odres, como dicen, acomodados, siempre, vea, y haciendo, como decimos, como dice, hay una escritura, si no me equivoco, en Isaías, capítulo 4, creo que es, si no me equivoco, 6, donde dice, de que, en aquel día, siete mujeres, echarán mano, dice, de un hombre, y dirán, dice, deja, que nosotros, los vistamos, como nosotros queremos, que comamos el pan, como nosotros querramos, solamente, dice, invoca tu nombre, dice, sobre nosotros, dice, y perdona nuestros pecados, vea, hermano, cómo se va a poner el tiempo, todo esto, hermano, viene a, a, viene a, a cumplirse, hermano, en el Señor Jesús, de este hombre, que habla, esa escritura, ahí, verdad, donde dice, de que muchas mujeres, muchas iglesias, hermano, van a vivir, holgadamente, viviendo, hermano, en sus mismos, eh, cosas, hermano, y, dice, que, ellos dirán, deja, que nosotros comamos, y los vistamos, como a nosotros, nos gusta, verdad, donde, la gente, hermano, quiere vivir, siempre, haciendo las mismas, cosas, satisfaciendo, hermano, en otras palabras, su carne, únicamente, pero no el espíritu, hermano, están flacos, verdad, no tienen llenura, del espíritu, y la única forma, hermano, para que nosotros, podamos reubustecernos, hermano, es a través, de lo espiritual, por eso, es que hay que darle más, a lo espiritual, a nuestra, al nuestro yo, hermano, para que podamos, nosotros, así, eh, crecer, dice la escritura, como allá, como la palmera, hermano, vea, que aunque vengan, tiempos difíciles, vea, y que pareciera, hermano, que podemos ser derribados, no vamos a ser derribados, porque estamos, hermano, sembrados, dice la peña, hermano, la cual es Cristo, vea, él nos va a sostener, él nos va a guardar, hermano, porque ya sabemos, el poder, que nuestro Dios, tiene, hermano, vea, que, ha dado testimonio, hermano, de esta realidad, de esta verdad, tan grande, pero que acá, hermano, el Señor, no pudo hacer nada, con el pueblo de Israel, como aquí mismo, le dice, oh, si me hubiera oído, mi pueblo, dice, si en mis caminos, hubiera, dice, andado Israel, dice, que en el 14, hermanos, en una nada, dice, hubiera yo, desvuelto, dice, hubiera derribado, dice, a sus enemigos, hermano, en una nada, dice la Escritura, vea, que tremendo, es esto, hermano, para que veamos nosotros, que el Señor, está atento, hermano, de su pueblo, y no dejará, dice, caído, dice, hermano, a sus siervos, a sus escogidos, a los que dan testimonio, hermano, de que le aman, porque en esto, dice, aleluya, conoce el Señor, hermano, a los que son suyos, dice, y apártese de iniquidad, dice, todo aquel que invocara, es el nombre del Señor, eso es, hermano, como les decía yo, en la predicación pasada, hermano, de que eso es, ir buscando la perfección, eso es, ir, hermano, creciendo espiritualmente, acá el Señor, hermano, vea que bonito, dice, dice, en una nada, en un abrir de ojos, hermano, como quien dice, o en un cerrar de ojos, yo hubiera vuelto, dice, aleluya, a sus enemigos, yo los hubiera derribado, tenemos testimonio, hermano, de todas estas realidades, que pasó con aquel gran ejército, de faraón, hermano, que persiguió, aquel pueblo indefenso, hablando literalmente, hermano, indefenso, digo, en el sentido, hermano, literal, pero ya sabemos nosotros, hermano, que aquel pueblo de Israel, llevaba aquella cobertura, y se le día, y de noche, el Señor, iba con su pueblo, y déjenme decirle, que el Señor, también está, hermano, de día y de noche, con todos aquellos, hermano, que de verdad, queremos servirle al Señor, que queremos, hermano, oír siempre, la palabra del Señor, que quiere, que el Señor, vea, decirnos a nosotros, para nosotros, hacer, hermano, vea, que bonito es esto, dice que el Señor, derribó, dice, a todo aquel ejército, hermano, poderoso, que iba detrás de Israel, lo inundó, hermano, lo metió, al mar, dice, y allí, hermano, perecieron todos, así, hermano, el Señor, va a hacer, para guardar, a sus siervos, cuando los vemos, en peligro, como, sucedió allá, con Mesaj, Bedrach, y Abenego, mis hermanos, que el Señor, envía a su ángel, y los libró, del mismo fuego, hermano, como el Señor, guardó al apóstol Pablo, hermano, en muchas ocasiones, donde ya, él, literalmente, hermano, no pensaba, que tenía, ya, esperanza, de sobrevivir, en muchos, naufragios, dice la escritura, hay muchas veces, hermano, que a él, lo apedrearon, que lo, encarcelaban, hermano, y, de muchas maneras, él, da testimonio, hermano, de que hasta este día, dice, yo prevalezco, dice, porque el Señor, dice, ha sido conmigo, aleluya, nosotros, hasta ahora, prevalecemos, todavía, mis hermanos, es por la voluntad, del Señor, porque el Señor, hermano, si nosotros, le agradamos al Señor, es con guardar, su palabra, es con reconocer, hermano, como dice, en su palabra, cuando él, nos habla, hermano, atender esa palabra, y ahí, vamos a tener, siempre nosotros, esa cobertura, hermano, que no tuvo, el pueblo de Israel, porque se había, apartado, de la cobertura, del Señor, aunque allí, andaba, hermano, aunque era el pueblo, de Israel, pero la escritura, dice, que no todo, el que es de Israel, hermano, es hijo de Abraham, porque los hijos, verdaderos, hermano, como dicen, no es, israelita, dice, el que nace, sino que el que siente, hermano, como dicen, el que está agradecido, el que está, como dicen, recibiendo, los beneficios, en otras palabras, así, también nosotros, mis hermanos, espero, de que esta palabra, del Señor, en esta, preciosa mañana, hermano, le esté sirviendo, de refrigerio, de alegría, hermano, de sustento espiritual, para seguir adelante, hermano, porque, la escritura, como se le dijo, allá, al profeta, Elías, hermano, dice, el resto, de, 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 de tiempo, todavía, te resta, dice, mucho camino, dice, que caminar, no sé, hermano, cuánto tiempo, verdad, el Señor, nos irá a prolongar, hermano, para seguir, en este caminar, mis hermanos, con luchas, con pruebas, con necesidades, es cierto, pero, de todas ellas, hermano, el Señor, dice, que nos va a librar, hermano, si es su voluntad, benditos, aleluya, de mi Padre, dice, somos nosotros, hermano, que ponemos toda nuestra confianza, dice, aleluya, en nuestro Dios, así que, mis hermanos, veamos, pues, lo que aquí, dice, en este versículo 14, en una nada, habría yo, dice, arribado sus enemigos, y vuelto, dice, mi mano, sobre sus adversarios, pero, no sucedió esto, no hubo, hermano, presencia del Señor, en los momentos, de calamidad, en los momentos, que más, se necesita, de Dios, por eso, hermano, debemos de tomar, para nuestro provecho, para nuestro bien, la instrucción, dice, la disciplina, mis hermanos, porque, al que ama, dice Dios, disciplina, porque, como lo dice, allá en Salmos, 84, si no me equivoco, hermano, dice, de que, para refrigerarnos, hermano, para guardarnos, dice, aleluya, que, el Señor, nos castiga, el Señor, nos disciplina, para que estemos, fuertes, mis hermanos, aleluya, cuando vienen, como dicen, esas tempestades, esas cosas, inesperadas, hermano, que nos suceden, muchas veces, y, que estemos, rebustos, hermano, espiritualmente, vamos a terminar, hermano, haciendo, una oración, quiero, que oremos, mis hermanos, quiero, que, le demos, gracias al Señor, porque, hasta acá, el Señor, nos ha ayudado, hemos pasado, cada uno, de nosotros, quizás, no solamente, en este año, en estos años, difíciles, últimos hermanos, con estas enfermedades, pero, quizás, hermano, todos hemos pasado, apuros, en este caminar, pero, el Señor, hermano, podemos decir, con libertad, hasta acá, el Señor, nos ha ayudado, no nos ha dejado, no nos ha desamparado, nuestro Dios, ha sido fiel, hermano, a sus promesas, no te dejaré, no te desampararé, dice la escritura, yo estaré contigo, aleluya, ahí dice, cuando pasares, cuando pasares, por el agua, cuando pasares, dice, por el fuego, no arderá, el fuego, dice, en ti, aquel río, por impetuoso, que sea, hermano, no nos arrastrará, todo lo contrario, el Señor, nos dará la fortaleza, para que salgamos, hermano, mejor, más pulidos, más limpios, más hermanos, como dicen, fortalecidos, más bendecidos, de parte del Señor, después de cada prueba, de cada necesidad, hermano, que el Señor nos pase, en su voluntad, vamos, hermano, a orarle al Señor, y vamos nosotros, creyendo, hermano, que la mano fuerte del Señor, está a favor nuestro, que nosotros, hermano, somos bendecidos, porque tenemos al Dios, todopoderoso, que derriba a nuestros enemigos, hermano, como dicen, el ángel de Jehová, campa alrededor, dice, de los que le temen, y los defiende, dice, hermano, vea, este tema, le he titulado, yo, hermano, la importancia, que es, el oír al Señor, para qué, para que el Señor, esté con nosotros, en el momento, de necesidad, porque el Señor, dice, por cuanto, tú no oíste, tú no me pusiste, dice, atención, dice, echaste a tus espaldas, dice, mis palabras, dice, también, yo, me reiré de ti, dice, en tus, cuando tú clames a mí, dice, en vuestras necesidades, verdad, pero que eso no suceda, hermano, en nosotros, todo lo contrario, que nosotros, sí podamos tener, el respaldo de nuestro Dios, en esos momentos difíciles, hermano, verdad, que tan, que tan importante es, oremosle al Señor, mis hermanos, Padre Santo, Señor Dios, todopoderoso, gracias, Señor Jesús, aleluya, aquí está tu palabra, Señor, que le has enviado a tus hijos, Padre Santo, aleluya, para que estemos más confiados, Padre Santo, aleluya, más quedos, Señor, en los momentos de necesidad, Padre Santo, en los momentos más de apuro, Señor, ayúdanos a dar lugar, Padre Santo, aleluya, a ti, Señor, que tú lo sacarás, Padre Santo, aleluya, Dios mío, si en tu voluntad está, Señor, de todo apuro, de toda necesidad, de toda lucha, de toda prueba, Padre Santo, aleluya, glorifica tu nombre, Señor Jesús, aleluya, en medio de tu pueblo, Señor, en medio de tus hijos, mira, Señor Jesús, aleluya, a tus hijos, Padre, que se levantan a esta hora, Señor Jesús, aleluya, que por años, se levantan, Padre Santo, aleluya, para oír tu palabra, Señor, para alabar tu nombre, vemos que hay voluntad, Padre Santo, aleluya, vemos que hay disposición, Señor, que hay empeño, que hay búsqueda, Padre, aleluya, Dios mío, yo sé que no te echarás, Padre Santo, aleluya, nuestro propósito, nuestro deseo, Padre Santo, aleluya, que es agradarte a ti, y a nuestro prójimo, Padre Santo, aleluya, glorifico tu nombre, Señor, bendice a tu hijo, bendice a tu hija, ahí donde está, Padre Santo, aleluya, si hay necesidad, Padre, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, envío bendición, Padre Santo, a través de tu palabra, Padre, aleluya, Dios mío, y esos corazones, sean comportados, esos, esos miembros, Padre Santo, esos órganos, que están deteriorados, enfermos, Padre, sánalo, por el poder, Padre Santo, aleluya, que emana de ti, Señor, envía poder de Dios, Espíritu Santo, aleluya, Dios mío, a esos cuerpos, Padre, aleluya, y manifiesta tu gracia, tu gloria, Señor, ahí, Padre Santo, aleluya, Dios mío, donde hay, Señor Jesús, aleluya, búsqueda, donde hay corazones, Padre Santo, aleluya, donde tú puedas sanidar, Padre Santo, y bendice a tu nombre, bendice a tu nombre, gracias, Cristo Jesús, aleluya, por estos medios que tú has levantado, Padre, porque los sirve de refrigerio, los sirve, Padre Santo, aleluya, para tener, Señor, un medio más, para poder estar delante de tu presencia, Padre, muchas gracias, toda la gloria y toda la honra, Padre, sean para tu nombre, Señor, suple, Padre Santo, aleluya, todo lo que haiga de necesidad, de estar sobre tu pueblo, Señor, muchas gracias, amén y amén, mis hermanos, Dios me bendiga. Gracias,